Sí, abuelita, pero ahorita lo que le queda es, sí, es triste, ¿verdad?, ver el estado que está el abuelito, pero bendito sea Dios, puede estar en el estado que está, pero gracias a Dios no tienen por qué tener ninguna pena, porque ya ve que la familia también diseña milagros, los hijos han estado pendientes a su comidita, a su comidita, han estado, preguntan por ustedes también de igual manera, gracias a Dios, abuelita, mejor lo único que hay que dar es darle gracias a Dios, así es, y es que se dediquen ustedes a comer, a beber, a estar bien, no tengan ninguna pena, porque esto que usted está recibiendo no son deudas, abuelita, ella tiene miedo que sean deudas, eso haga en cuenta usted, usted confía en Dios, sí, así es, sabe que Dios hace milagros, pues este es uno de los milagros que Dios le está mandando a usted, pues, que bendiciones, que maravilla, así es, así es, sí, como le digo, verdad, es una gran tristeza ver al abuelito así, pero gracias a Dios, primeramente a Dios y a usted también, que, hay que preguntarle al abuelito qué dice, ah, si allá está el abuelito, 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 como está, mira aquí, mira aquí, contento por el regalo que le mandaron abuelito, pues que más nos queda, porque ustedes lo trajeron, gracias a Dios, si, porque nosotros no tenemos ni que meterlo adentro, porque no tenemos dinero, ninguna clase, ajá, para Dios, mi padre, la voluntad de Dios y a usted, ay, el abuelito, tan contento, ay, sí, es una bendición tan grande, abuelito, 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 pero mira, la bendición más grande que yo le doy a Dios, es que me tocó a mí, ¿sí? Es el rey del mundo entero, pues muchas gracias por ver a ustedes, porque hicieron el el descuento, como es que todo, porque ustedes pusieron entonces a la señora, la señora que mandó a Dios, bueno, así grandemente y le va a dar mal vida, por lo que el señor condensor cuidó legalmente. Esa no es, esa no es ninguna pena, abuelito, esa no es ninguna jarana o alguna deuda que ustedes van a tener, ¿no? Pero mira, aunque sea una jarana que fuera, al venir algunos cobrados a ver qué hay, yo les explico a la manera de cómo llegó este aparato aquí. Sí, es cierto. ¿Verdad? No, porque si yo sí, yo lo compré o yo lo tengo. Si yo no está aquí, por la voluntad de Dios y la buena gente que no se le lo es, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, eso sí, abuelito. Vamos a entrar la, ¿cómo se llama? La resta, abuelito. ¿Dónde está? ¿Me avisaste? ¿Dale? Le van a ir a acomodar su refri a la abuelita. Permiso, abuelita. Adelante, señor. Dale más, dale más, dale más. Dale más, dale. Ahí, porque voy a salir yo. Ven acá. Levanta la silla. ¿Ya? No. Es que ahí, ahí quieres rebanado y quieres arreglado. Ajá. Así. También te crees que ahí. Mañana. Mañana. Ahí no se menea mucho. No. Aquí está el cable. No se viene. No. No se viene. Aquí hay que conseguir unas tablas. Sí. Y se pone. O sea que lo pongamos ahí también. No, es mejor unas tablas porque como va a quedar en el puro piso, en el puro suelo. Así como está este. Y así no queda bueno. Ahí hay tablas. Yo tengo unas, yo tengo unas tablas. Ah, muy bien. Le voy a regalar unas dos tablas pequeñas. Está bien. Y cuando mañana venga a dejarle las demás cosas para echarle a la red. Sí. Se le confunde. Mañana ya la puede conectar aquí a las 10 de la mañana ya la puede conectar. Va, está bien. Ajá. Está bien. Y así cuando nosotros vengamos ya está conectada. Y le echamos las cosas. Voy a traer juguitos, yogures. Ajá. Y te va a traer cosas. Está bien. Oye. Está bien. Les agradezco bastante, ¿verdad? Lo que Dios mío, no tengo yo cómo pagarle. En verdad que yo a mí me calle de como le dijera yo. Eso fue eso. Yo no esperaba eso. Bendición. Y mire que la suscriptora, cuando vine yo la otra vez, cuando Noemí se vino. Sí. Ella me mandó un mensaje y me dijo, le queremos poner la luz. Y de ahí yo le dije, tira que luz tiene. Entonces una red. Entonces, adiós. Y ahí me dijo, voy a hablar con mis hijos porque mis hijos son los que quieren apoyar a los papás de Niño Noemí. Ay, qué gracia. Y está allá, ¿ve? Sí, pues. Fíjense que a mí ese mismo día me mandaron el dinero. Qué bendición. Pero como ayer tuvimos el otro evento, no me quedó tiempo. Sí, sí. Entonces, pero aquí estamos hoy. Qué bendición. Dios mío, no tengo cómo pagarle yo. Que de Dios esperan esa bendición los señores. ¿Cómo está de víveres? ¿Ah? ¿Cómo está de víveres? Como todavía tengo porque como va a estar 15 días el viernes, mañana jueves, el viernes, hoy miércoles, todavía tengo, gracias a Dios. ¿Qué es lo que le falta? Porque yo tengo un dinerito todavía de esto. Lo que se me terminó ya fue el azúcar porque es lo que yo consumo más, el azúcar. Ok. ¿Y el café? Y el café. ¿Y el aceite? Aceite también es lo que yo consumo porque todo es un chismolito frito. Mira su champú, ¿verdad? Le está usando, ¿verdad? Ajá, le está usando. Y frijolitos es lo único que tengo. ¿Frijolitos? Sí. ¿Jabón? Y yo jabón todavía tengo. Ajá. Voy a traer. Lo único que ya no tengo es mi aceite. ¿Azúcar? Azúcar. ¿Qué quisiera que le trajéramos nosotros? Porque yo, a mí siempre me gusta dejar unos centavitos ahí para que ustedes compren y mantengan. Ajá. Ajá. ¿Qué le gustaría que trajera? La suscriptora me dijo que le comprara yogures. Ajá. Pero le voy a traer unos yogures con unos cereales para el abuelito. Para que mantengan aquí. Y lo bonito que tiene ya ve esto. Sí, puede ser. Solo ustedes sacan. Y la suscriptora lo que quiere es que ustedes mantengan cositas aquí. Porque acuérdense que así como ustedes, cuando uno no tiene dinero, de todo se le antoja a uno a usted. Es cierto. Porque hasta a nosotros nos ha pasado que a veces no hay dinero. Sí. Y cuando uno tiene dinero, no se... Frutas le gustan, abuelita. Sí, las frutas, como decimos. El que no puede comer es la manzana. Ah, ya. Pero donde es el grado. La uva. La uva. Pero bien, abuelita, la manzana al cocérsela así como al cocérsela. Pero la manzana verde es buena. Por eso, pero cocida, como él no puede. Pero ya cocida, sí lo puede comer. Ajá. Ajá. Ahí me recuerda. Mañana vamos a, ¿cómo se llama? A traerle para que ustedes mantengan aquí unos juguitos y cositas aquí, mire. Ustedes comen salchichita, comen... Chorizo. 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 Sí. Papá le gustan salchichita. Jamón. Chorizo. 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 Ajá. Mañana le traemos, ¿ya? Ajá. Sí, tomate. Lo principal ahorita en su cocina es el aceite, el azúcar, el café. Sí, el café. Ajá. Pero gracias a Dios, el café todavía tengo. ¿Todavía? Sí, todavía. Lo que no tengo es el azúcar. Cuando le vamos a traer de ese dinero que todavía tenemos, porque cuando más desea un milagro, pues ya le compramos su despensa. Ajá. Sí. Ajá. Está bueno. Entonces, ¿le gustaron esos cubiletes para traerle más? Sí, ajá. A esos cubiletes, no le tardaron, porque yo le daba unas viagas, 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 viagas. Ah, bueno. Sí. Eso lo ven en el Econobarap. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos alcanza para poder dejarle que sean unos 200 quetzalos o 200 quetzalos? Para que usted tenga, para que... Sí. Sí, porque lo que come, pan, alguna cosa así. Ajá. Sí, galletas. Sí, galletillas. Eso le compro yo. Ajá. ¿Y ahorita tiene dinero usted? Ahorita no tengo, la verdad. Entonces, mire, pues, del dinero, del dinero que yo tengo, de la, de la, ¿cómo se llama? Lo voy a dejar y mañana vamos a hacer cuentas. Muy bien. Lo voy a dejar 100 quetzales. Muy bien. Aquí está, ve. Entonces, mañana hacemos cuentas, porque la Refi costó dos mil quinientos. Y le di 100, son dos mil seiscientos. Ajá. Y mañana vamos a hacer cuentas que lo compramos y vamos a... Les agradezco bastante. Ajá. Miren, don Brian, yo no tengo cómo pagarle eso. No, nunca, nunca le pagaré. Eso es para sus panitos, para que compre algo que él quiera. Y mañana le van a dejar otro poquito. De Dios esperan esa gran bendición ustedes también, porque ustedes son los que se desmeran y nos conocen ustedes, y por eso es que viene todo eso, ¿verdad? Yo les agradezco bastante. Yo les agradezco bastante. Y Dios me los cuida donde ustedes andan. Le pido mucho a Dios que Dios me los aguarde en sus caminos, donde ustedes andan, en sus trabajos. Muchas bendiciones por lo que ustedes hacen con nosotros. No digamos los que nos mandan las cosas de por ahí, que ellos están compartiendo con nosotros. Que Dios los ha bendecido tanto a ellos. Y ellos compartan con nosotros, ¿verdad? Que así como nosotros que estamos necesitados, ¿verdad? Porque mi viejo ya no fue. Yo estoy muy agradecida con la familia que le mandó eso a mi mamita. Y Dios que me los bendiga y Dios que me los cuida. Porque estoy muy contenta por lo que le mandaron a mi mamita. Sí, así es. Sí. Bueno. Aquí dejamos la... ¿Cómo se llama, señora? Sí. Bueno, papá. Solo te metes. Y vele. Y vele. Y vele cuando viene. Vele cuando viene. Vele cuando viene. Vimos que no puedo entrar aquí. Nada. ¿Por qué venís aquí, pues? Y de verdad ya no me tiraste. Ya no, ya no te dije, pues. De verdad ya no. Ya no, ya no, ya no. Acabó el amor. Gracias. Aquí estoy con mi papá y mi mamá, ¿qué? No me están amargando la vida, nada. Venita, platiquen, platiquen. ¿A dónde? Aquí. Te voy a decir las dos palabras nada más. Decirlo aquí. Está bien, platiquen allá. Platiquen. Vamos, hombre. Ni siquiera nos salimos nosotros, hombre. No, no. Lo que habla la abuelita aquí. Yo quiero hablar con las dos palabras. Ah, bueno. Cuando llevo aquí, abuelita, mucho calor. Ahí, ven. ¿Qué me querías decir? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tiene? Sí. No, pero ya no te voy a decir. Ya. Ya no quiero nada. ¿Eso me querías decir? No, hombre. ¡Séntate! ¡Séntate! ¡Pucha! ¡Qué odio me tenés! ¡Si yo no te he hecho una abulsa! No, pues. Acordate que... Vos fuiste la que me dejaste de querer a mí. Pues sí. Y todavía... Me hace una reprocha así. Ya no. ¿No? ¿No? ¿No está de la cima que estoy haciendo la casca? ¿No? No. No tantas que hay, pues debería llevar algo otra, ¿ya? Tantas que hay, pues no son fácil, Dios. ¿Qué? Pues sí. Ajá. ¡Séntate! 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 ¡Mmm! 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 A ver... Habrá una atención... Respame ahí, está la cama de mi abuelito. ¡Ya está, señorito! A ver... Mi abuelo lo voy a decir cuando suena pautas. ¿De quién era cracks? Mi abuelito, ahí se queda mi abuelito y él ahí... No respeta ni papás. ¿Qué así niña, acá en medio de mi... … puedo estar dando tantos problemas? ¿Si? ¿Este...? si es cuando se acabo el amor, se acabo y se acabo ¿por qué me queda? o sea que se acabo y se acabo ¿sabes cuál? ok, bueno, entonces nos retiramos todos va pues, cuidado adiós y buena suerte, muchas gracias